Lo que proponemos es que tomemos alguna solución sobre el tema. No digo que esta sea la solución de señalizar, de levantar la ruta que está rota, de hacer un camino alternativo hasta repararla, pero algo tenemos que hacer. No podemos dejar que siga sucediendo esto con los vecinos de Madrid, con los vecinos de Trelew, con los turistas que transitan la ruta, con los trabajadores del volante. Porque en realidad creo que transitar, y esto es lo que hacíamos nosotros desde el bloque y proponíamos, era transitar sobre una ruta consolidada y no perder la vida, me parece que es mucho más importante. La vida humana está por encima de cualquier rotura de cualquier auto, de cualquier atraso de 15 minutos, 10 minutos, que llegue más tarde a alguna reunión o que llegue más tarde en tus vacaciones. Lo que vemos es que las vacaciones de las personas se pueden arruinar por un accidente, destruir familias, y los vecinos de Madrid, tanto como de Trelew y de Comodoro y todos los que transitamos la ciudad, la ruta, este tramo, nuestras familias no pueden estar asustadas porque vamos en una ruta que es bastante complicada. Enzo, ¿y vos has propuesto esto de clausurar aquellos tramos que estén complicados, que estén rotos para evitar accidentes? Yo en realidad lo que proponía, lo que nosotros le preguntamos a los ingenieros viales de vialidad, que esta es la realidad, que es lo que tienen que tomar la decisión, es tomar una decisión sobre estos puntos. Yo no digo que sea la solución esta, pero se puede estudiar el tema de pasarle como una máquina que come todo el asfalto que está ondulado y lo deja todo rayado, lo digo así como lo que se ve en la ruta, que a veces se ve todo como unas líneas, o bien en el momento que se está reparando hasta la reparación y empezar la reparación de eso en cuanto antes, hacer un camino alternativo, como lo hemos visto muchas veces, para evitar este pedazo de tramo que deben ser 2.000 metros o algo así, donde está todo ondulado y que cada vez que uno cambia de carril se producen los accidentes, porque lo vemos, está ondulada la ruta cada vez más pesada.